Vamos a salir, y ahorita llegamos de la tienda, vamos a comer y nos vamos a ir a la, a dar una vueltita, so, ahí va mi ¿Cómo van quedando? Todavía yo, para mi cara, yo me siento muy hinchados, pero ya poquito a poquito se va a ir acomodando, pero literal como ayer no es tan A ver si me voy a maquillar, ahí van bajando Y sí, ahorita me eché aquí este serum, o sea, me van a poner vitamina también para que no se vean tan resecos, porque sí, como que sí me reseco un poquito O sea, vamos a ver a ver cómo queda esto Estoy maquillando y ya mi hermana me trajo de comer taquitos, de adobada, so, se ven bien ricos No he comido desde ayer porque no puedo comer cosas calientes, o sea, me voy a esperar tantito a que A que esto sea, un frío, un poquito más Prefiero comerme los helados porque luego voy a amanecer otra vez con el, con los labios bien hinchados, o sea, me voy a terminar de maquillar Y ya un poquito más Ya estoy lejos Ven, lejos vamos a ver aquí a la playa Nos anda buscando un parque de misodorinos. Uy, yo venía aquí con la jazz, en esta bajadita, aquí. Yo venía con la jazz. ¿No hay ahí, güey? ¿Por ahí hay un boat? ¿Por ahí no hay? Voy a ver. Ahí está el mar. ¿Vas a ver alguien? ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? No. ¿Están ciegos? No, es que ahí atrás está polarizado. No se ve nada. El barco está ahí. ¿Hasta un barco hay ahí, dice mi mamá? Sí, mira, ya, ya, ya. Sí, mira, a lo lejos se ve. Sí, mira, un barco. ¿Cómo va de acá? Porque todavía se ve bien y todo está oscuro. Ay, a mí como me encantaría que Jepres no hubiera, no hubiera malato. Tenemos puro valle. ¿Ese no es? Sí, aquí es. O sea, quiero que está llegando para atrás. ¿Cuánto, hijo? Tenemos que caminar como 80 horas. ¿70 horas para llegar hasta allá? Santo Cristo, yo ando en tacones. No, tenemos que caminar ahí. ¿Sí? ¿Tú ya has venido? Sí. Mira, pasa que ahí está la toalla. ¿Te vas a meter, hijo? No, es para acordar. Ah, bueno, lleva tanto. No, 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 no. ¿La pala? No, mira. No, 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 no. Es tan oscuro. Ajá. Hay que bajarnos para que entre la luz. Y ponga eso acá. Hay que tirarlo de afuera. Ahorita lo voy a tirar aquí afuera. ¿Te lo hicieras en el carro, va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora me está quitando los tacones porque no puedo. Y mi sobrino también porque no puedo bajar así hasta abajo. Y allá traigo mi sobrino bien cargado y a mi hermana. Eso era de Monse. Miren, este es el malecón de Tijuana. Gracias, hijo. Agárralo, agárralo. Gracias, gracias. Gracias. Oh my God, qué bonito se siente. Yo me siento feliz. Yo amo el... Hay de este alambre. Ok. Pásale, papá. Yo voy a explorar yo el vestido. ¿Ah? El vestido. ¿Todo aquí? Ahí está. Gracias, Gaby. Miren. Ay, que bañe. ¿Dónde está mi mamá? Gracias. Oh, my gosh. Voy a dejar mis zapatos ahí. ¿Verdad? ¿Qué tal un poco? ¿Verdad? Miren, oh, my God. ¿Te gusta, papi? ¿Te gusta? ¿Te gusta, mamá? ¿Te gusta, Gaby? Y mi sobrina. ¡Córrele! Oh, my God. Estas son las playas de Tijuana. Miren qué hermoso se mira de noche. Estos son los momentos que yo más disfruto. Y más cuando viene mi familia. ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Ah! Y me mojé ya toda. Yo no me quería mojar tanto. Mírenlos, mírenlos. Qué felices andan. ¡Ay, qué bonito! Miren cuánta gente hay en la noche. Los restaurantes llenos de gente. Ahí dan crepas y café. ¿Cuáles? Oh, wow. ¿Qué hacen allá? ¿De qué será? No, yo creo que eso va a ser del lado de la línea. Eso va a ser allá en el otro lado, ¿verdad, papi? No, porque allá está como la base donde ya no puedes cruzar para el otro lado. ¡Wow! No sé, hijo. Pero yo supongo, porque allá se mira. No sé. Ahorita vamos a caminar por aquel lado y voy a checar eso, pero sí. Oh, my God. Creo. Sí, eso es del otro lado. Ahí está el Puente de Coronado. Está ahí. Ahí lo puedo ver. Sí, es del otro lado. ¿Están todos grabando tiempo? Uy, fue grabado un montón. Está ahí un... Está pescando. Está pescando. Es un papel. ¡Oh, está pescando! Miren, aquí hacen sus fogatas. Y ahí se la pasan bien a gusto. Visteando con música. ¿Huelen burbujas del agua? Son de los animalitos, ¿no? ¿Qué están? No sé. Tiene, tiene. Tiene, tiene. ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡No, no, no! ¡Sí, no! Mi mamá ya anda por aquel lado y ya no puedo caminar aquí en el... En el... ¿Cómo se llama? ¡Ay, güey! En el... ¡Ya no pudo en el... En el... ¿Cómo se llama? En la arena ya no pudo caminar. Se cansó. Se subió. Ay, güey. En el frío ya nos vamos a ir ahorita, mami. Ya llegamos, ¿por qué? Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, crucificado en la repisa, el resguardo de los suyos. Y perforó la frontera como pudo. Si la luna en suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿por qué el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno? Por ejemplo, en la frontera, miren. Y hay un montón de ambiente. O sea, si les cuento. O sea, ahorita los voy a poner por ahí, pero hay un montón de ambiente. Pero miren, lo que más sentimiento me está dando es que estoy en la frontera donde está Pijuana-San Diego. y es bien triste mirar que lo único que nos separa pues más que nada de mi casa es un barandal es un barandal y de este lado está mi familia y de este otro lado bueno de este lado está mi familia del otro lado está mi otra familia mi casa, mi hogar y venir y ver este tipo de cosas me parte el corazón en serio me parte, yo vine aquí por una experiencia de que yo quería ver el mar yo amo el mar, yo nací cerca del mar y para mi venir a Tijuana es este oh my gosh es este, bien bonito para mi venir al mar es como desestresarme, sacar mi familia y todo ahorita ya vamos a regresar para atrás porque mi mamá ya se cansó la traje porque ella se quería quedar y me dijo no yo me quedo porque ando bien estresada pero le dije no te llevo y te vas a estresar pero como que no le funcionó eso no aplica para su vida si ya vamos por ahí de regreso ahí está el faro de Tijuana a un montón de gente yo me siento a los niños a suspechos si vengan, se los separen no son mis hijos acá está Montsema no son mis hijos no son mis hijos no son mis hijos bueno ya nos vamos quieto venimos ay ay andaba pescando el Gadi por eso el señor que estaba ya con la de esa andaba pescando porque traía muchos pescados dame dale que me llama ya me habló si, está en el carro bueno arriba arriba no vamos también también b no a ISO Y 6 4 3 5 1 5 0 Gracias por ver el video.